Muy diferentes al primer encuentro, los Leones de Yucatán respondieron a la hora oportuna en respaldo de su abridor Jesse Estrada, que lanzó pelota de cuatro indiscutibles en siete entradas completas para imponerse a los sultanes de Monterrey 10-3 en el Cuculcán Álamo. En la salva de 14 imparables, Héctor Hernández y José Juan Aguilar fueron los más participativos al conectar de 4-3, este último con doble y triple incluido para remolcar tres registros. La vieja Hernández merece mención aparte, el veracruzano sumó 20 partidos consecutivos conectando al menos un imparable y colaboró con una de las cuatro anotaciones en la tercera entrada con las que las fieras prácticamente sentenciaron el partido.